Y haga daño cuando tenga que hacerle daño a los contraboltes, porque yo creo que ellos tampoco no tienen muchos jugadores que juegan ahí. A los dos, a Perú, tanto como a Perú como a Ecuador, le va a afectar igual, ¿no? Claro, la presencia de futbolistas ecuatorianos que en un número importante juegan fuera, pero tienen esa cultura para jugar en la altura, tienen, digamos, esa costumbre de ya haber jugado en altura. ¿Valencia es un jugador como para determinar algo diferente, como para determinar una estrategia de marca distinta, no sé si hasta individual? No, no, no. Valencia es un jugador simplemente que tiene muy buena dinámica, juega obviamente en la misma posición que yo he jugado acá en Inglaterra, obviamente está en un gran equipo como es el Manchester City. No, creo que hay que ir personal, obviamente hay que tener cuidado, hay que hacer bien los relevos, sobre todo el que va a jugar por izquierda, tanto el lateral como el volante por izquierda, porque es un jugador que tiene mucha dinámica, pero obviamente que también la altura hace muchos años no fue ahí, le va a afectar, ¿no? Entonces por este lado tenemos que quedarnos tranquilos. ¡Gracias! ¡Gracias!